Para donde estamos, para donde estamos en un palo a pelear torneos, lo vamos a dejar todo en el campo, lo vamos a dejar todo en el alma, para que no hay nada más que ganar y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Un único importante prácticamente pues, un partido peleado donde ustedes no bajaron los brazos, al contrario, siempre fueron hacia el frente. Sí, el partido como lo digo, fue mucho fútbol, fue fútbol, los dos equipos lograron manejar muy bien la pelota, Antigua logró manejar un poquito mejor al final, pero la propuesta no paró. Tratamos de seguir viendo para adelante, no bajamos los brazos y bueno, ahora nos toca esperar y hacerlo de la mejor manera, estar listo y tratar de sacar los buenos resultados. Por supuesto, una semana de descanso que tendrá prácticamente para poder recuperar energías y por supuesto ir preparando lo que se vendrá en las instancias de semifinales. Sí, esa es la idea, estar listo, estar al 100%, estar con toda la gente y que todos van a dar su máximo en las semifinales. ¿Qué fue lo que afectó, qué le pasó a Municipal hoy que prácticamente no encontró el gol, Nico? Sí, a veces pasa, a veces uno juega bien y no logra meter los goles y creo que hoy nos tomamos como un antiguo que también jugó bien. Globo jugó bien, también creo que hizo muy buenas atarradas, que al final valieron, al final porque no ganaron 1-0, pero me gustó el cómo el equipo no paró a proponer, no bajó los brazos nunca, siempre con la cabeza en alto y así me voy. Voy a tener tranquilidad que estamos listos para eso.